Y la Cámara de Diputados finalmente convirtió en ley el etiquetado frontal de los alimentos, algo que esperábamos. Finalmente se concretó ayer por la noche una gran noticia para todos los argentinos y las argentinas. ¿Por qué? Porque esta ley lo que busca es poder brindar información clara de tal forma que podamos saber a la hora de llevar un alimento qué cantidad de grasas, qué cantidad de azúcares, qué cantidad de sodio tiene este alimento. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a cuidar nuestra alimentación, sobre todo cuando estamos hablando de los alimentos procesados y ultraprocesados. Este es un pedido de nosotros los argentinos desde hace años, porque realmente... Es una gran noticia para diabéticos, para celíacos, para hipertensos. Así es, no había claridad en la información cuando uno va al supermercado, nos cuesta muchísimo leer esto, con lo cual esta nueva ley va a permitir efectivamente que podamos cuidar la salud, que podamos cuidar todo aquello vinculado con la obesidad, que a su vez trae consecuencias respecto de lo que decías, vos, Vero. Es decir, hablamos de enfermedades vinculadas con la hipertensión, con distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares también, además de la obesidad. Así es que bien por estar ahí. Bien, y una de las grandes noticias que inclusive lo anticipaba el subsecretario Alcides Salomón hace un segundo, tenían que ver con las obras en el interior de la provincia. En el día de ayer, el gobernador Osvaldo Jaldo estuvo recorriendo el municipio de Graneros junto a su intendente y declaraba esto. En esta linda y hermosa ciudad de Graneros hemos caminado en cuadras de pavimento que se hicieron en este municipio, cuadras nuevas. Hemos tenido la posibilidad de ver un centro integrador donde se contiene a muchas familias, sobre todo aquellas que tienen capacidades diferentes. Hemos visto dos camiones recolectores de residuos, dos camiones compactadores de tal manera de preservar y cuidar la salud de los que viven en esta hermosa ciudad de Graneros. Motos niveladoras, palas cargadoras. Felicito a la intendente la iniciativa que tuvo. Priorizó lo que la gente estaba demandando dentro del departamento, que es el arreglo de camino. Con ella vamos a trabajar y va a contar con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo, de este ministerio, poner en igualdad de condiciones tanto al capitalino como a toda la gente que vive en el interior. Este es un país federal, así lo quiso Alberto Fernández, así lo manifiesta Juan Manzur. Cada vez que tenemos oportunidad me pide que veamos por todo el interior. Y Osvaldo Jaldo está continuando con esa política. Nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, visitando un centro integrador, recorriendo las calles que han sido asfaltadas acá en Granero, las maquinarias y los camiones comprados por el municipio para que puedan ir a los lugares que son de las zonas rurales, cajero para que la gente pueda tener acceso, ya que teníamos un solo cajero. Bueno, y ayer los tucumanos vivimos horas de mucha preocupación y muchos otros perdieron, además de sus viviendas, también las tierras. Estamos hablando de estos incendios que se produjeron y que además estuvieron acompañados por las altas temperaturas y por los fuertes vientos. Hubo un radio de 20 kilómetros aproximadamente en donde el fuego tuvo mayor impacto, tal como lo estamos viendo, entre la zona de Las Cejas y Piedra Buena. Finalmente, anoche y en la madrugada de hoy, se logró controlar el fuego. Fernando Torres, de Defensa Civil, comentó efectivamente que hoy se está llevando adelante un monitoreo de las distintas zonas para ver cómo está cada uno de estos lugares. Son 20 los focos. Cuidado, no tiremos ninguna colilla de cigarrillos, no hicimos fuego en ningún lado. La sequía es extensiva desde el mes de mayo aproximadamente. Es grave la situación, así que nosotros podemos ser responsables de provocar un incendio sin ninguna intención, pero con cosas que se pueden prevenir. Así es, decíamos que son 20 los focos de incendio que se generaron el día de ayer. Y esta mañana todavía había un poco de preocupación respecto de lo que podía pasar en Tafí del Valle, pero en principio, hasta el momento, todo está controlado y esa es la buena noticia. Después se verán los resultados respecto de qué es lo que se ha perdido materialmente. Bueno, cambiamos de tema, salimos un poco de aquí. Vero, un festival. Bueno, vamos, ¿dónde?